¡Suscríbete y activa la campanita! Tenemos de vuelta a Klay. Yo si me estaciono burla en este stream. Pero mira, tenemos la musica de luces. Este es VALF contra aquí. Bueno, ahí está R. ¿Cómo es? Saludos a los de CBB. A la club de Uruguay, Zapatrini, Burgués. Aquí tiene a su representante. Una de sus representantes de Venezuela. ¡Woo! Casi se lleva ese pijito bonito. Pero Terry llega. A ver. Comienza un poquito de Terry. Ya power down. Están bastante parejos de porcentaje. Ahorita una de las cosas que tiene que aprovechar Terry en esta marcha. Es el hecho de que el Goh lo puede tener muy temprano. Ya que así para ver. ¡Woo! Se lo lleva muy bien. Justamente cuando el Goh se lo activa. Y ahora tiene una stock menos. Donde no tiene que calarse el hito de Terry. Exactamente. En papel eso se ve como que mira. Insta como tiene problemas. Imagina que seguir aquí. Obviamente va a darle más. A ver lo que quiere. Tiene buenos setups para poder más tan temprano. Buenos setups si además tienes un buen flash. Dejaré la oportunidad de hacer. Dejaré la oportunidad. Lo está haciendo de nuevo. Ok. Buena. Decisión inteligente de mantener el salto. Se pudo recuperar. Ok. No. Raro uso del Power Geyser. A ver. Ok. Muy bien por parte de DALF. Ahora le quita la primera stop. Esas opciones. De que... De que opción. Tiene que... De que haya sacado. Y eh... Tema Terry. Si. Realmente todos los combos de Goh de Terry no son truco. Solo que la gente no lo sabía. Uy. Ahí puede haber hecho esto. Pero nuevo. Pero nuevamente. Está jugando solidísimo. Estuvo. Elgune uh. Elgune �니다. Cienguna. El AK Beispiel. Descompltido militares. Fijo. Voy a poner gratis. OK. No tengo hallucinimas. variant. No. No. Sí, lo que tiene que... es difícil porque Terry prácticamente te da la posibilidad de machar opción segura, opción segura, opción segura, como tiene esta propiedad de los shots de que todos los ataques se pueden cancelar. Buen uso del Burning Knuckle, buen Burning Knuckle mientras se devolvía en el escenario. Esto está rescatable, recuerden que Terry tiene la capacidad de robar. Sí, Yvstar no se pone la pila, esto prácticamente será un poquito de go. Sí, el Neutral lo tiene súper dominado. Ahí está. Y casi hizo bien el DI porque se salió... No, no, eso es... Y ahí están parejos. Pero no hace el Tek. ¡Ah! Bueno, bastante bien. Es un juego porque tenemos una... ...vista mal de corte. Se gana el primer juego, 1-0. Creo que Issa está como que... No sé qué se puede. No debe haber quedado como si era una partida tan cercana. Sí, es re-evaluarte bien de que... Ok, ganaste, pero estabas cómodo. ¿Qué pasó? Hay diferentes de... Sí, de cómo lidiar con eso. Hay gente que se puede dar cuenta en el justo, en el mismo momento. Y en la otra partida vemos un cambio distinto. ¿Vamos a Finale? Finale tiene eso. No sé qué es. Bueno, es re-evaluarte desde la otra. Si no tiene miedo. Yo sé que a Gen y Ryu este escenario es buenísimo para ellos. Y Kazuya también. No sé si para Terry será lo mismo. Creo que estoy en el mismo momento. Muy bien. No le bajamos a un favor, pero me interesa. No le bajamos a un poco. Vamos a pensar que, claro, se tiene que tener la tierra o en el... No, no, pero son más lineales. No pasa por la guerra o... No pasa por la guerra o... No hay un poco de... Sí, el que viene es el trabajo. A ver, no pasa. No pasa. Lo que pasa es el trabajo. No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa. Lo que pasa es... Lo que pasa es... ¡Hey, Mario! Con el Downer, ¿por qué salió? Me llamaron A ver, no, tiene que ser dauntil para que pueda, para que si con B Intentó escarriarlo con el Ombi, ¿verdad? Pero Jack, Jack, PowerDog PowerDog, no estoy viendo el de ahí por parte de Insta Porque Jack PowerDog también se puede escapar Uy, bien, bien las conversiones Bien, se me consta que con el Tactile sí era como Con Dauntil sí se conviene el Go Pero esas agujas a Upmash son lo suficiente para Insta Para quitar en la primera estocada Muy buena de su parte La Inferencia La Inferencia Es un punto de vista diferente Incluso se cayó por el que es Eh, el Lighthouse También El juego tiene que ser un jugador Porque la Inferencia de Weibo La Inferencia de Weibo La guerra del juego Va a ser computador Así en Vargas Se ha dado la oportunidad de mafiar Y ahí sí se vio la Inferencia de PowerDog Se puede matar Ok, lo pone ahí Ok, buenas conversiones Pero sí que está de a toque Ok, es PowerDog Está muy bien, está muy bien Ahora está bien Bueno, a darle falta de adaptarse Ya que no... Como es, Insta se le está saliendo del PowerDog Y eso ya significa que no puede matar con eso No puedo comprender de... De esa habilidad Porque yo sí que me comunico a los favoritos Pero... Ok... Ya se va a hacer... Ya se va a hacer... Ya se va a hacer PowerDog Y ahora le quita la segunda Torque Están igualados... Están... Están... Bueno... Ventana para atrás... Disculpen... Pero bueno... No controles a la WS Ok... No... No... Hace mal el... Con 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 el... Y ahora vemos... Ok... Logra el agarre... No consigue... No consigue extenderse... Ok... Bien... El Air 2 está evitando la... Evitando la granada... Uy... Esta vez no hubo más idea... Y le conecta el PowerDog... Eh... Si que está peligrando bastante... Ok... Nuevamente... Si... 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 Pero ya... Tendría que buscarles algo... Ok... Bien... La... Si... 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 Yo esperaba más bien algo... Como... Dundee... Pero... Esto funciona también... Ahora... Esto es lo que me gusta... Porque hace que... Hará dudar más... Ahí está sobre dónde hacer el... 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 Muy bien... Porque... Si lo hace hacia adentro... Obviamente... Ya le está dando cancha libre... A Dante... A hacer Rising Tackle... Si no... Un PowerDog... No sé si... Si hay una opción... A hacerse un poco... No sé si se puede adaptar... Pero por lo menos... No hay... 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 Nos vamos acá... Los... Me gusta... Me gusta el pick de D-Starr... Porque tiene más... Tiene más oportunidad de poder... Campear a Terry... Así que pues... Si exacto... Ya... Como... A D-Starr... Le toca mucho más... Aprender a tequear... Vamos a ver si lo hace... Comparación... Al... Al... Ahí está... Nuevamente... 66%... Ya... Pero... El Downer... Se lo lleva... Que... Que buen... Que buen... Que buen... Se temprana... La vuelva de Dal... Y ahora... Tiene una sólida ventaja... Pero... Los cómicos de Zeke... Haciendo de la suya... ROLLING! Nuevamente... Falla... Porque... Está bastante bien... Ah... Ok... Le leyó el rol... Con el... Con el... Con el Power Smash... Pero aún no mata... Nuevamente... Se vuelve a... Leer el rol... Con el Power Smash... Pero aún no mata... Tiene a Terry con Go... Tiene que... No lo puede dejar... Volver al escenario... Ay... No... No le salió... No mata... Pero... Está... La próxima interacción... Si va a matar... Si... Que buen... Que buen... Lo hace... Aprovechó el herdo... Este pánico... Y ahora le quita la segunda stop... Tal vez en un buen momento... Con el Go... Ahí está... Se le ha complicado demasiado... Quitarle esta primera stop... Y ahorita se ve como muy difícil... Para este... Para este chick... Volver a remontar... No... Deja pa' dónde la alta... No. 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 Si, está jugando con... Bien... Ok... Confiem de Dauntil a Opfer... Y él quita la primera stop a DALP... Pero... Está... Está muy muy seguro... O sea... Solo tiene... Un Stock entero de ventaja... No tiene que buscar acercarse, no. Ok, ya. Ok, juega tranquilo con tus foro y piler. Ok, ahí hay un pequeño trade, pero eso no hay tiempo. No, no está alternando sus opciones después de que conecte el jab. Ok, ahora los dos jugando tranquilos. No, no se está adaptando, pero aún mantiene la ventaja en porcentaje. Pero, y a esto le puede salir muy caro porque ahorita A-Star está buscando todo lo que tiene. Tal vez está usando todo lo que necesita solo para poder quitarle el stock. A ver, no vuelve a conectar el power dunk, no se está adaptando. A-Star está buscando todas las opciones posibles para poder colocar esto en última stock. Qué buen drag down smash, pero aún no mata. Lo vuelve a buscar. Uy, no, el Erdoch no va a llegar. Qué buen tech. Y eso ahora pone esto en última situación, última stop. Pero mucho éxito, el stickcito. Ah, ok. Esto está difícil. Seguramente falla el power dunk. No se... Guitar se está haciendo todo en el día imposible. Pero a ver, esta vez sí se lo va a llevar. No, no se lo lleva. 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 A ver... Guitar está rimando, pero poco a poco está macho. Que se parecía imposible. Dos stops de ventaja. Ahora está en la última. Pero Dal no consigue. Y ahora sí lo logra. Dal se lleva el set. Dos a un. ¡Suscríbete al canal!